A 20 años de una noche mágica, este año se cumplen dos décadas del increíble gol de Palermo a River por Copa Libertadores. Hay momentos que tienen tal peso emocional que mientras suceden se puede ver la huella que van marcando el transcurso de la historia. Y el 3 a 0 de Boca sobre River en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores del año 2000 fue uno de esos. Era 24 de mayo del año 2000 y en esa época los superclásicos por certámenes internacionales no eran comunes como ahora. Aquel partido que se iba a disputar hace 20 años fue el inicio de la dinastía del equipo de Carlos Bianchi en el continente. Aquella Copa Libertadores marcaba el regreso de Boca a la máxima competición internacional después de 6 años. Tras la eliminación en fase de grupos en 1994. Y el retorno fue con todo. Era el partido de vuelta de los cuartos de final tras el 2 a 1 a favor de River el 24 de mayo en la ida en el Monumental. Con goles de Javier Sabiola y Juan Pablo Ángel para el Millonario y Juan Román Riquelme de tiro libre para el Ceneise. La previa de la revancha estuvo plagada de chicanas y testimonios polémicos. A todo esto se le agregó un condimento inesperado. Carlos Bianchi anunciaba que iba a llevar a Martín Palermo luego de la operación de los ligamentos de la rodilla que lo tuvo a parada por 6 meses. El loco Martín no había vuelto a jugar desde su lesión y no estaba completamente recuperado. Esto llevó a Américo Gallego, que era leté de River, a burlarse de los nervios y asegurar que si Bianchi llevaba al titán al banco, él pondría a Enzo Francescoli que ya estaba retirado hace más de 2 años. Pero a Boca no me preocupa nada. Y otra cosa, si yo ponen a Palermo en el banco yo lo pongo a Enzo, así que no hay problema. Boca formaría con Oscar Córdoba, Hugo Ibarra, Jorge Bermúdez, Walter Samuel, Rodolfo Arbobarrena, Julio Marchand, Cristian Traverso, Gustavo Barros Esqueloto, Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado y Alfredo Moreno. Y River con Roberto Bonano, Leonardo Ramos, Roberto Trota, Mario Yepes, Diego Placente, Gustavo Lombardi, Eduardo Berizzo, Víctor Zapata, Pablo Aymar, Javier Saviola y Juan Pablo Ángel. Como era de esperar, River salió a defender la ventaja conseguida en el Monumental, con un planteo ultra defensivo y llegó al entretiempo con el 0-0 intacto. Sin embargo, en la segunda parte, todo se volvería en contra. Boca lo rinconó contra su arco y Marcelo Delgado aprovechó un exquisito centro de Román y una mala salida de Roberto Bonano para poner el 1-0 e igualar la serie. En un tiempo en el que el gol de visitante aún no existía. Desde ahí, todo fue cuesta arriba para Almillo. Que temeroso, acentuó su actitud cautelosa y dejó el protagonismo en los pies de un Riquelme brillante. De todos modos, con ese resultado de la serie se iba a tener que despedir desde los 12 pasos. Sin embargo, el Virrey tenía una carta bajo la manga. Y como lo había prometido en la semana, cumplió. Mandó a la cancha a Palermo, faltando 13 minutos para el final del encuentro. La bombonera se vino abajo. El hecho de que entrara Martín fue un suceso anímico terrible para River, que no pudo soportar la presión. Roberto Trota terminó cometiendo un insólito penal al cruzar al ingresado Sebastián Bataglia en el borde del área. Riquelme se hizo cargo de la ejecución y puso el 2-0 a favor del Zeneysen. River estuvo muy lejos de reaccionar. Y tras una fuerte patada de Lombardi al Negro y Barra, se quedó con 10 hombres. A pesar de eso, la serie no estaba liquidada. Un gol de River llevaba la definición a los penales. Minutos después iba a llegar uno de los lujos más épicos del fútbol argentino. Juan Román Riquelme recibía de espalda sobre la derecha e iba a ejecutar un descomunal túnel ante Yepes, pisándola hacia atrás y dejando al colombiano totalmente en ridículo. Pero que viva el fútbol, Román. Con su rival derrotado, aunque a un solo gol de forzar los penales, en la última jugada del partido, el titán recibió un pase de Bataglia de espaldas al arco en el área, amagó a rematar y giró. Se perfiló y ante la mirada atónita de Trota, Sabiola, Yepes y compañía, marcó de zurda suavecito pegada al palo. Era el 3-0 que sentenciaba una de las historias más épicas para el hincha de Boca. Emoción, lágrimas, alegría y el pasaje a la semifinal de la Copa Libertadores, luego de 9 años. Luego llegaría la tercera conquista de América, que le daría origen a la época más gloriosa de Boca. Fueron dos Libertadores más copianos, 2001 y 2003, y dos Copas Intercontinentales, 2000 ante el Real Madrid y 2003 ante Milán. El Ceneice goleó a su clásico rival y ganó la serie de cuarto de final de la Copa Libertadores en un partido que quedó en la memoria del fútbol sudamericano. El caño de Riquelme a Yepes y el gol de Palermo en su vuelta y el inicio de una dinastía internacional de la mano del virrey Carlos Bianchi. ¿Y vos qué te acordás de esa noche? Dejanos tu comentario. Si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartir el video con todos tus amigos. Abrazos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!